Y es que los malos olores y las plagas tienen desesperados a los vecinos de un sector popular en Piedecuesta. Es cierto que hay un dicho que dice que las gallinas de arriba se cagan en las de abajo. Esa es la frase con la que los vecinos del barrio Ollo Grande en Piedecuesta se sienten identificados por una situación que afecta la salud del sector. Esto nos tiene enfermos, este caño aquí que pasa muchas administraciones y ninguno hace nada ni por los ancianos ni por los niños. Siempre es prometiendo lo mismo y no, el caño ahí como usted lo ve en el diario produciendo malos olores y zancuero y de todo. Lo más grave de la situación que denuncian los vecinos del barrio Ollo Grande es que en estas casas que están al fondo funcionan dos guarderías. Cada una con 12 niños para un total de 24 niños. Y a tan solo unos metros se encuentra el caño El Ruí que están denunciando a los vecinos por malos olores. Nos toca vivir diario a puerta cerrada porque se extiende esos olores pero terribles y es un problema para todos esos niños. Esto ya vamos para 38 años de que nosotros estamos acá en este lado. Nosotros empezamos como dice de primero y desde ese tiempo estamos luchando para ver si hay un arreglo en esta calle y nunca. El llamado que hacen a las autoridades es claro. Necesitan una intervención urgente antes de que las afectaciones en la salud sean irreversibles. Palabas un minuto más del Maramericana te ¡Gracias!